Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de ese contubernio entre el señor Malasca y el juez Guevara para llevarse rapidito al pollo a los Estados Unidos, extraditarle a los Estados Unidos en solo 24 horas, en el momento que este señor ha empezado a traer pruebas al juez Castellón han hecho ese contubernio para extraditarlo directamente y quitárselo del medio Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia Meibor, te voy a leer la primera noticia Ahora que el pollo Carvajal se pone a cantarlo todo, le extraditan a los Estados Unidos Es algo muy raro y la verdad amigos, que todo se haya hecho en 24 horas Es muy típico del régimen y de los modelos que se asemejan a él que hayan hecho esta decisión de una manera rápida y a oscuras Lo que estaba diciendo el pollo Carvajal en relación al financiamiento de Podemos Pero también del partido Cinco Estrellas de Italia y de muchos presidentes o expresidentes de América Latina ha levantado no solamente las espuelas en Podemos, en España y con el gobierno de Pedro Sánchez sino que se han empezado a abrir investigaciones a lo largo y ancho de América Latina Se ha investigado y se ha anunciado, por ejemplo, el hecho de que el señor Lugo, que fue presidente de Uruguay tenía una serie de investigaciones producto del financiamiento que vino directamente de Venezuela así como también se ha generado mucha, pero mucha bulla con lo de los 21 millones de dólares en Argentina Es triste también, Jesús, porque esta información que estaba dando el pollo Carvajal va a quedarse a medias y cuando él llegue a los Estados Unidos, la justicia acá actúa de manera diferente a la de España y eso significa que cualquier dato, información, si él llega a ser considerado como una persona creíble para un mecanismo de cooperación, esa información no se da a conocer acá pasa a ser prácticamente clasificada y se usa solamente si la justicia de los Estados Unidos considera conveniente para algún caso que esté tramitando dentro de los juzgados Así es que es muy importante saber que una parte de la información que podría conllevar a la aplicación de la justicia ahora va a quedar a medias por la decisión del juez de enviarlo nuevamente aquí a los Estados Unidos sin darle un recurso Dicen que el pollo, el pollo Carvajal, otra noticia, dice que el pollo Carvajal asegura a García Castellón que Maduro dio dinero a Podemos estando ya en el Congreso Ahí tenemos la noticia Meibor, aquí en España es ilegal que un gobierno extranjero financie un partido político español O sea, si esto se demuestra que ya se ha hablado multitud de veces sabemos que Podemos es un partido franquicia de la narcodictadura lo primero que tendrían que hacer es ilegalizar Podemos según las leyes españolas Claro, como tú muy bien has dicho si se va a Estados Unidos esto pasará de largo y las pruebas se quedarán en papel mojado Así es, y es muy lamentable Jesús y vuelvo al caso si se prueba que el partido Podemos recibió financiamiento no solamente de un gobierno extranjero estamos hablando de una organización criminal que tiene el poder político en Venezuela son cosas diferentes de dónde venía ese financiamiento hay elementos que señalan que vino de PDVSA pero también es necesario acotar que el régimen de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez crearon una economía paralela que viene de la industria criminal de la venta no solamente de cocaína, de heroína, de marihuana sino también del contrabando de gasolina, de oro, de piedras preciosas inclusive de cortán y esa industria criminal puede haber financiado al partido Podemos Otra noticia que estaba ya dando el Pollo Carvajal era que estaba desvelando cómo entraba el dinero en España dice la noticia el Pollo Carvajal desvela por qué no hay huellas de los pagos de Madura Podemos usaban valijas diplomáticas así nos ponen la noticia para que la vean todos ustedes valijas diplomáticas como la que utilizó Delsi Rodríguez para meter 40 maletas aquí en España ahí tenemos la noticia lógicamente si estaba utilizando las valijas diplomáticas el dinero que si llegaba a Podemos no dejaba huellas pero si este señor tiene las pruebas de que esto sucedía pues se quedara también en papel mojado Así es, bueno es difícil a veces probar cómo el dinero entra en efectivo a un país de hecho te puedo comentar que en los Estados Unidos se ha venido haciendo una investigación para verificar cómo se financia por ejemplo las misiones aquí en los Estados Unidos del régimen de Nicolás Maduro por ejemplo acá en Nueva York opera todavía la misión de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y ellos tienen un dinero un ingreso que viene por una vía que nadie sabe puesto que las cuentas del régimen están congeladas en los Estados Unidos y aquí se reconoce a otro gobierno que es el ministerinato entonces la utilización de ese tipo de mecanismo como las valijas diplomáticas que no son revisadas por las autoridades cuando llevan siempre ha sido utilizado por parte del régimen para enviar dinero y financiar actividades que son ilegales un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de Argentina con la famosa valija que llevó el señor Antonini Wilson y que bueno destapó que según ahora el pollo no eran 800 mil dólares sino que eran más él está hablando de 20 millones de dólares Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el mundo al rojo un fuerte abrazo allí en Nueva York un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo saludos y amigos lógicamente señor José Antonio Vera estamos hablando de que las pruebas ya estaban fluidas de que se sabía de donde había entrado el dinero a Podemos por medio de valijas diplomáticas de que Podemos está recibiendo dinero no sólo por la Fundación CES para formarse como partido político sino ya cuando estaba en el Congreso de Diputados ahí se tendría que aplicar una ley de legalizar ese partido porque es ilegal o sea la ley española no permite que haya partidos financiados por potencias extranjeras y ahí entra señor Marlaska señor Guevara hacen el contubernio típico de los países donde el crimen organizado funciona muy bien y dicen venga vaya si usted fuera extraditado rápidamente a Estados Unidos para que esto se quede en nada claro es que si no tienes al principal acusador o digamos testigo o la persona que está diciendo todas estas cosas pues efectivamente si este señor va a estar en Estados Unidos a ver cómo luego le vamos a traer aquí para que repita todas estas acusaciones tremendamente graves lo que habrá que ver es si el pollo que igual resulta que amenazó con más de lo que en realidad tenía y luego resulta que no tiene tanto pero habrá que ver si porque él llegó más o menos a trasladar que si se le extraditaba aquí va a haber muchos muertos y van a caer muchos no solamente gente del gobierno de España sino de otros gobiernos europeos entonces es posible que a lo mejor no tenga tanto como se podía presumir pero en cualquier caso la operación como usted ha dicho pues está bastante clara si no está aquí el pollo contando todo esto que está contando con relación a Podemos y con relación a algunos otros miembros del Partido Socialista de manera muy particular él es presidente de Zapatero pues entonces va a ser mucho más difícil que aquí tengamos un procedimiento como este contra el Partido Podemos o contra otros dirigentes dirigentes socialistas vamos a ver en cualquier caso que pasa si se queda ahí simplemente y si el pollo pues no tira más de la cuerda y no por otras vías no saca alguna información que puede ser particularmente sensible y que puede minar a este gobierno formado por el Partido Socialista y Podemos Ha hablado usted de minar y Juan Pablo te quería preguntar porque el pollo también ha denunciado la mina de oro que tiene el sátrapa Zapatero donde trabajan en condiciones infrahumanas miles de personas ha denunciado que este tipo es dueño de una mina de oro esto se había hablado muchísimo si se había hablado mucho lo que pasa es que y es verdad que si uno se da una vuelta por y se quiere informar de verdad con todo lo que está pasando en la cuenca del río Orinoco allí en Venezuela se da cuenta de que hay muchísimas concesiones de minas que están hechas a países extranjeros y que hay millones de personas que están trabajando en las condiciones absolutamente vergonzosas y lamentables esto de la mina de Zapatero se había venido comentando en los últimos años era un rumor que estaba ahí lo que pasa es que yo tengo la impresión de que el pollo Carvajal sucede un poco como con Villarejo que dice que tiene mucha información dice que tiene muchas cosas dice que si él cantase pues se temblarían los cimientos de la democracia española pero luego al final nunca pasa exactamente nada yo creo que el pollo Carvajal tiene menos información de la que dice o al menos no la ha trasladado al juez instructor Manuel García Castellón lo que sí que me llama la atención dentro de todo esto y lo que sí que yo pondría de relieve es que nos faltan piezas para completar este puzzle no sabemos exactamente ¿qué piezas faltan? pues a mí me faltan piezas como por ejemplo saber por qué exactamente el juez Guevara ordena en primera instancia que el pollo Carvajal no sea extraditado a los Estados Unidos ¿qué le hace cambiar de opinión rápidamente? estamos hablando de hace un par de años ¿qué le hace cambiar exactamente de opinión para que de repente proceda a una extradición? ¿qué pasa con el pollo Carvajal que desaparece en unas condiciones que nadie sabe nadie conoce? ¿quién sabe dónde está el pollo Carvajal durante todo este tiempo? porque se ha dicho que la DEA la agencia antidrogada de los Estados Unidos que son muy inteligentes sabía dónde vivía en Madrid sabía dónde estaba sabía que se iba incluso porque se ha publicado a hacer una operación de cirugía estética para cambiarse la cara sabían cómo se movía el pollo Carvajal por Madrid y a mí me y de repente el pollo Carvajal un día vuelven a detenerlo ¿en qué condiciones vuelven a detenerlo? ¿por qué de repente se detiene el pollo Carvajal? y lo más relevante de todo que es lo que me llama a mí la atención ¿por qué estas prisas en extraditar al pollo Carvajal cuando el juez de instrucción García Castellón había dicho hoy es sábado había dicho que si el próximo miércoles no tenía más datos o el pollo Carvajal no ofrecía más datos palpables más datos sensibles y más datos realmente bien argumentados de todas las cosas que había dicho él pues dejaría la instrucción ¿por qué estas prisas? ¿por qué estas prisas? porque yo particularmente me hubiera quedado más tranquilo como español si hubieran dejado al juez que investiga la causa que es García Castellón terminar su trabajo pero no lo han dejado ¿por qué exactamente? creo que hay muchas piezas en este puzzle que todavía no sabemos y que no podremos encajar porque nos las han quitado en medio del tablero no, y porque García Castellón que es un juez probablemente pues independiente efectivamente lo que ha pedido es una cosa que tiene todo el sentido común oiga estoy empezando con esto déjame acabar claro a ver si en fin sigo un poco con la instrucción y con los interrogatorios y tal porque pueden salir cosas como ya estaban saliendo que efectivamente hace mucho sospechar de temas que pueden no ser desde luego pueden no ser y no estaban siendo agradables ni para el gobierno ni para el principal socio del partido socialista en el gobierno y bueno había también ahí un tema de los que ha salido que era probablemente uno de los más preocupantes esa parte de la mina y todo esto que es el asunto del contrato del juez Garzón con la dictadura venezolana y el hecho de que en ese contrato que es una cosa que Meibor Petit que ha subrayado en numerosas ocasiones que en ese contrato pues figurara algo que es que no puede figurar en un contrato que son la capacidad de relación que tenía el propio juez Garzón con la Fiscalía General del Estado pues ahí queda amigos esto parece de una película de cine negro donde bueno se ve que hay muchas ramificaciones del crimen organizado sus tentáculos está llegando al poder judicial español al gobierno español a partidos políticos españoles y nuestra democracia o lo poco que queda ella en vilo nos vamos a ir pero antes quiero leerle la siguiente noticia atención dice que Austria lanza el primer aviso por riesgo de apagón en Europa hagan acopio de comida y agua a ver si nos ponen la noticia los compañeros que pasaría si se produjera un apagón de varios días que afectara a todo el continente europeo este escenario apocalíptico que parece sacado de la ciencia ficción es el argumento que el Ministerio de Defensa de Austria ha utilizado para enviar un aviso urgente a su población desde principios de octubre que hacen en caso de un fallo en el suministro o las infraestructuras eléctricas en toda Europa hacer acopio de comida aguas pilas y combustible para al menos 15 días de fallo crítico eléctrico son algunos de los consejos de este aviso oficial del que bien podríamos tomar nota en el resto del continente la crisis energética parece que puede ir mucho más allá del incremento del precio de la factura de la luz y hay algún gobierno que está tomando buena nota de ello para advertir a los habitantes de sus estados de que una cosa es tener que pagar mucho más por el consumo eléctrico y otra cosa bien distinta es que no haya consumo eléctrico porque el pagar ante un fallo crítico que deje sin electricidad al continente no se puede pagar porque no habría energía y lo malo es que el riesgo es mayor de lo que la población general cree en enero de este año Europa estuvo al borde de sufrir un gran apagón continental ocurrió el 8 de enero y una alteración en la frecuencia del suministro debido a un desequilibrio las demandas eléctricas puso a Inglaterra Francia e Italia al borde del colapso eléctrico de hecho los ingleses tuvieron que tomar medidas excepcionales para mantener el fluido eléctrico en las islas eso fue uno de los primeros síntomas de la crisis energética que los espectros vaticinan como inminente en Europa y que también se observa con preocupación en Estados Unidos la fórmula básica para comprenderla es que la demanda crece exponencialmente mientras que las alternativas renovables no son capaces de ayudar al suministro convencional pues más claro el agua amigos está en la crisis estamos viviendo una crisis de abastecimiento vemos como puertos de Los Ángeles o Long Beach los barcos no pueden desembarcar los contenedores China está haciendo de las suyas ya muchos productos no están en las grandes superficies y encima nos están hablando de un colapso eléctrico que nos dejaría no una sola sin luz eléctrica sino varios días nos dejaría sin internet sin luz sin frigorífico sin poder cocinar esto puede ser un auténtico caos y cómo sobreviviríamos en esta situación encima con un gobierno como el de Pedro Sánchez amigos acuérdense lo que hizo con la pandemia seguro que buscaría contratos fraudulentos con cuatro amiguetes e intentaría buscar soluciones pocos afortunadas por lo tanto estamos fastidiados por todos los sitios señor Bolvorinos bueno alguno saldría a decir al gobierno de España que esto se solucionaría con una eléctrica pública creo bueno a ver es verdad que hay muchas ciudades de China que en las cuales por ejemplo los semáforos están apagados porque tienen allí una crisis de abastecimiento una crisis energética enorme y porque es en lo que nos encontramos ahora mismo a ver en España dicen que el suministro de gas está más que garantizado y el eléctrico también la pregunta es a qué precio la pregunta es a qué precio vamos a terminar pagando después de un invierno durísimo como el que tenemos por delante las energías con las cuales producimos electricidad hay muchos lugares de España hay muchos lugares también de Europa donde se está volviendo a utilizar el carbón en el combustible fósil que es altamente contaminante todos lo sabemos y bueno aparte del gas natural por supuesto que se usa en centrales térmicas para producir electricidad que evidentemente son fuentes de energía que se habían dejado de lado pero que ahora evidentemente pues hay que volver a retomar ¿cuál es el principal problema? el principal problema es que no se ve una solución sencilla y que mientras en Europa Occidente ha hecho una transición ecológica hacia las energías verdes sin estar preparada hay otros lugares que siguen contaminando a manos llenas todos los días lo siguen haciendo en China lo siguen haciendo en Rusia y lo siguen haciendo en otros lugares de donde nos abastecemos directamente de su energía Rusia ofrece gas y no precisamente barato a los países del este y del centro de Europa y mientras que por ejemplo en España estamos hacia una transición verde los paneles solares por ejemplo que nosotros ponemos en nuestros tejados se hacen en China contaminando una barbaridad porque aquí en Europa no queremos contaminar creo que hemos dado un paso en falso en España y en Europa y tengo la impresión de que lo vamos a pagar y nos lo van a hacer pagar desde fuera muy muy caro Sí la situación en este invierno si efectivamente esto sigue por la misma senda que se está trazando pues puede ser bastante negra y de hecho ya por eso se habla mucho de este invierno que puede ser negro no solamente por el tema del suministro de energía sino también por los problemas que está habiendo el abastecimiento la crisis de los contenedores y todo lo demás lo que pasa es que yo creo que incluso por ejemplo en el ámbito energético España está peor preparado que otros porque aquí de una manera muy responsable nos hemos cargado todas las centrales que teníamos térmicas las de carbón que las tienen por ejemplo sin embargo en Alemania porque las habían dejado en stand-by pero que las han podido poner ahora en una situación extrema las han podido poner en funcionamiento nosotros no porque las hemos directamente dinamitado con dinamita y luego tampoco hemos hecho nada en el ámbito nuclear con lo cual los franceses por ejemplo que tienen muchísima energía nuclear van a sufrir menos la crisis energética que nosotros en donde ya tenemos unos precios que es que son los más altos de toda Europa y además tenemos otra dependencia muy grande del gas natural con el agravante de que teníamos dos entradas una por Cartagena directamente desde Argelia y otra por Marruecos y la de Marruecos nos la cortan porque por las dificultades que hay entre Argelia y Marruecos la entrada por Marruecos no la vamos a tener con lo cual nos quedamos solo con una y ha dicho Argelia sí, sí le vamos a suministrar a ustedes gas pero a través de buques ¿vale? pero es que no hay buques es que los buques ventaneros ahora mismo están en crisis ¿por qué? pues porque por esta burbuja que se está creando o esta bola que está engordando cada vez más pues cada vez hay más escasez absolutamente de todo y esto nos pasa ya en la vida cotidiana yo estoy esperando determinadas cosas y ya llevo meses porque las he pedido y no llegan y preguntas y te dicen no, bueno es que no hay ahí escasez bueno pues en esas estamos y esperemos esperemos que esta noticia que usted ha leído de OK Diario pues que no sea exactamente así esa predicción porque si no va a ser tremendo porque efectivamente vamos a llegar a una situación muy parecida a lo que hemos visto este verano y todavía se sigue produciendo en Gran Bretaña con las estanterías de los supermercados casi vacías con las colas tremendas para ir a reposar gasolina y gasoil y con todo lo demás ¿no? en fin vamos a ver una situación amigos que no es halagüeña en el sentido de que puede pasar de todo porque ya está la crisis de los contenedores la crisis del abastecimiento eso ya está a nivel mundial o sea eso ya ya existe y por supuesto ese apagón dentro de Europa a España le daría el doble por una sencilla razón porque estamos todo el rato exportando cogiendo energía de otros países porque no la generamos y por lo tanto si Francia necesita toda su energía nuclear se la va a quedar para ellos no la va a dar a España por lo tanto los daños pueden ser catastróficos para España de hecho ya hay varias fábricas aquí en España que están parando por el precio de la electricidad y sobre todo están parando porque no tienen no tienen elementos para seguir construyendo lo que estén construyendo nos vamos a ir ya nos despedimos de señor Polvorino muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el mundo del rojo señor Vera un placer tenerla aquí muchas gracias y amigos nos despedimos de todos ustedes recordándoles que sean buenos que Dios les bendiga que Dios les bendiga a la madre patria les dejamos con estas bellísimas imágenes del volcán de la palma y un abrazo a todos los hermanos palmeros a las palmeras no a todos los palmeros a todos los palmeros de la palmera lo digo por el señor Sánchez que con el lenguaje inclusivo a veces hace muchísimo ridículo un abrazo hermanos hasta pronto que con el lenguaje inclusivo que con el lenguaje inclusivo con el lenguaje inclusivo con el lenguaje inclusivo Gracias por ver el video. 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 Gracias.